Bien, continuamos con la información. La fiesta de la integración llegó por primera vez a Paso Farías y los vecinos supieron disfrutar del evento en armonía. ¡Vamos a arrancar! ¡Miro bien arriba! ¡Vamos arriba, maestro! ¿Cuáles son los años de tradición? 37 años, acá en Paso Farías. ¿Y cambió mucho en esos años? ¿Cómo está la población aquí en Paso Farías? Ah, desde lo que vinimos hasta ahora cambió, horrible. Se mantiene la gente que cuando se formó la vivienda, pero en la población en sí hay cada vez menos gente. Como en toda la campaña, digamos. Digamos así, como en toda la campaña. La escuela de Paso Farías cuando llegamos en el 86 acá, era casi 100 alumnos. Ahora hay 30, 20. Todo va cambiando. ¿Y qué le parece esta integración con esta fiesta acá en Paso Farías? Me parece algo excepcional. Si esto se pudiera lograr en el tiempo que cada año, todos los años hicieran esto, que reúna a la gente, que atraiga a la gente, que por lo menos hay más convivencia de la gente y la gente se va dando cuenta que puede subsistir, puede ir mejorando. Bueno, ¿contentos con la fiesta? Sí, hermosa está. Ayudamos a programar entre vecinos a tiempo y que se organizó todo y salió todo lindo. Gracias a Dios, la primera vez que hicimos una fiesta del pueblo y se puso hermoso. Que todos sean bienvenidos a la próxima vez, si Dios quiere. ¿Cuántas personas, la comisión está conformada por cuántas personas? Nosotros en sí no tenemos una comisión porque como era la primera vez, recién nos estamos organizando. Pero se hizo una junta y vinieron la mayoría de las vecinas, que somos 10, capaz no, unas 10 vecinas. Y ahí se planteó todo el tema de la reunión, de la fiesta, todo. Y ahí fuimos organizando y salió lo que está presente hoy. Una escuela con mucha historia, con una referente de artías como Tessia Arvisa. Sí, sí, sin dudas. Una escuela que próximamente llevará el nombre de L. Arvisa, que funciona como internado rural ya hace muchos años. Y este año, hace tres años, comenzó con un proyecto de pasantías rurales. Nos comentaba un vecino que esta escuela llegó a tener en su momento más de 100 alumnos. Es verdad. Esta semana que estuvimos recolectando fotografías para la fiesta del pueblo, veíamos con maestros y con niños la cantidad de niños que existían en la escuela. Los libros diarios dejan la constancia de la matrícula que había de más de 100 niños. ¿Y por hoy cuántos tienen? Hoy tiene 22 niños y de la escuela número 60 solamente 6 son internos, que quedan de lunes a viernes. Hoy están con un stand aquí en la feria. ¿Qué es lo que exponen aquí? La idea es presentar el proyecto de pasantías rurales para que la gente conozca en qué consiste el proyecto, donde se integran más de 20 escuelas rurales y pasan toda la semana en la escuela número 60 con docentes y niños. Bueno, otro año que se va, otro verano lluvioso y los vecinos del barrio Parque Artigas continúan sufriendo con los problemas en el saneamiento y pluviales en la zona y también en barrios aledaños sin recibir soluciones ni respuestas por parte de las autoridades de OCE. Bueno, efectivamente no, da gracia, ¿no? Porque no hemos tenido ninguna solución al respeto y seguimos, ¿no? Seguimos reclamando, seguimos porque sabemos que las condiciones de las calles cuando llueve son desastrosas, son malas. Las aguas hervidas siguen saliendo para afuera. Y bueno, los pluviales, ahí de calle Bernadette Rivera, ponerle Diego Lama hacia abajo es un desastre, ¿no? Los pluviales que hay ahí, ¿no? Por los caños que están sobre las veredas, que salen agua por la calle y todo. Y eso sería lo más lógico, hacer una buena limpieza en esa estubería, ¿no? Porque me acuerdo que años atrás se limpiaba esos estubos, esos caños y quedaba todo limpio. Y otras cosas que nos está complicando, que yo he visto cuando paso por ahí, cuando está lloviendo, ¿no? Paso las calles y voy mirando por curiosidad, ¿no? Porque me importa el tema este, son los pluviales, ¿no? He observado, he visto que muchas casas, fincas del centro no están conectadas a los pluviales de la calle. O sea, que eso perjudica notoriamente al saneamiento más acá nosotros, acá de la zona del Parque Artiga, que somos perjudicados por esa situación, ¿no? O sea, que los pluviales están jugando un rol muy importante en esto del saneamiento. ¿Todas las limpiezas se realizaban antes de hacerse la construcción de nuevo? No, no, eso te hablo de muchos años atrás, ¿no? Años atrás, ¿no? Que se hacían esas limpiezas ahí en los caños y vos pasás ahí con llueve o pasás y ves la mugre, ¿no? La cantidad de barro, tierra, todo lo que hay dentro de las tuberías. Eso complica también el buen pasaje de las aguas hacia abajo, ¿no? O sea, que no perjudique más a la gente en la calle y principalmente a los vecinos acá de calle Bernal de Riviera, que son los más perjudicados, como siempre digo, y nadie se preocupa, ¿no? Nadie se preocupa en solucionar el tema. Ahora vinieron acá a hablar conmigo políticos acá, yo les digo en la cara, ¿no? Les digo en la calle, les digo a los vecinos, ustedes tienen que decirle en la cara a ellos, de frente, para que ellos sepan, porque no es cosa que vengan de Montedeo a solicitarte tal cosa, pero vos tenés que, bueno, escúchame eso, estamos en tal problema, en tal problema y tienen que solucionar y nadie soluciona. Es fácil venir, ¿no? A Montedeo, a pedirle algo, pero para que se arreglen es difícil. ¿No piensas juntarse los vecinos a hacer alguna manifestación un poquito más agresiva o hacer corte de calle o algo por el estilo? No, mira, lo que más práctico sería, que ya hemos hablado con algunos abogados ahí, con dos abogados hemos hablado, una sería la denuncia penal a Boceno, que la justicia resolviera el tema de este acá. Y la otra también sería posible tapar los, 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 de esos caños de oce que están, las tapas que están sobre la, las cámaras de oce, perdón, que están sobre Blandengues ahí, y bueno, taparlas con algo, cosa que el agua que viene del centro, que viene del centro, no corre hacia abajo y bueno, era un tipo de protesta, este es más pacífico, ¿no? Pero la otra, la más fácil, que según me comentó un abogado, que podría ser el que está con ese tema con nosotros, le sería realizar una denuncia penal directamente a oce por ese tema, y bueno, que la justicia resolviera la situación de la gente acá del barrio, tanto Bellavistas, acá del Parque Artí, como la gente de Rampla también, por lo nuevo que también se ha perjudicado por ese tema, ¿no? Pulzón, dejando un poco el tema de las calles, de saneamiento, estamos viendo la decoración que se hizo en la placita también. Ah, sí, no, no, eso es importante porque hay vecinas allí, de Rampla Kennedy y Manuel Martínez, que son las que se preocupan, ¿no? Todo fin de año hacen los adornos, arreglan así la plaza, cuidan la plaza, se preocupan por el cuidado de la plaza, y bueno, eso es bueno tener gente, ¿no?, que se preocupe en colaborar con la mantención de las cosas que se hizo en el barrio, ¿no? Llegamos al deporte porque ayer fue una intensa jornada para la división de ascenso del fútbol local, se disfrutaron cuatro partidos, cuatro encuentros por la segunda fase del torneo, todos en el estadio municipal y comenzaron a las 10 de la mañana. Comenzó el primer partido a las 10 de la mañana, que fue Bellavista Nacional, ¿no?, que con el triunfo nacional, cuatro a dos, después jugó Peñarol y... Peñarol, Peñarol, Fénix, ¿sí? Creo que fue el resultado de 6 a 2, 5 a 2 a favor de Peñarol, y después los partidos de Ferro y Misiones, tres a dos, tres a uno, creo que fue el resultado de Ferro ante Misiones, después el empate entre Centenario y Rampla a última hora, ¿no? Bueno, ¿cómo se define ahora lo que es la segunda fase, la división al B? Bueno, o sea, que Peñarol prácticamente es el... salió primero en su serie, ¿no?, serie A, y ahora mañana, martes, nos reuniremos en la liga para resolver el tema del otro ganador de la otra serie B, ¿no?, que está entre Ferro y Centenario, que están los iguales de puntos los dos, y un partido extra para ver quién es el ganador de dicha serie, ¿no? ¿Cómo se les complica ahora el tema de poder confirmar el día y fecha para los partidos debido a las fiestas que se vienen? ¿Cómo van a tratar de resolver esto, Culsón? No, eso, pues, prácticamente ya está casi resuelto, ¿no? O sea, que el miércoles se jugaría el partido Ferro y Centenario, próximo a las 5 y media, 6 de la tarde, y después el sábado se jugaría otro partido más, ¿no?, entre Peñarol y el ganador de esa serie B, y después tendríamos la... Bellavista que entra, ¿no?, el día 30, entraría un partido el sábado, 30, 30, sí, Bellavista con el... por el segundo ascenso con el campeón, ¿no? ¿El sábado entonces ya se puede definir el primer ascenso? Efectivamente, sí, pensamos que sí, ¿no? Todo depende del tiempo y que nos ayude, porque están pronosticando lluvia y todo, ¿no? Y esperemos que salga todo bien y que, bueno, y que el campeón toda la vez termine bien y felicitar al que sale campeón para que tenga suerte en la división de la A, ¿no? Efectivamente, el tema de las precipitaciones que vienen suspendiendo algunos partidos, ¿hay unos inconvenientes ahí con el tema de la suspensión del Matías González? No, no, eso siempre he dicho y siempre digo, ¿no?, que la B siempre fue perjudicada en este tema, ¿no? Y inclusive yo desde el principio les decía a ustedes que yo para mí los clubes de la B, por tener mayoría, tenían que haber hecho una asamblea entre de clubes y por mayoría la B tenía que alternar con la A, ¿no?, sábado y domingo, y bueno, para que la B no fuera tan perjudicada, todos los años, dos o tres años, pero la B viene siendo perjudicada por el estadio y nosotros no creemos eso y bueno, vamos a ver que el año que viene, si estamos, a ver qué se hace, ¿no? Ya tendremos el Parque Artigas, si Dios quiere, y las soluciones vendrán, ¿no? Y ahora todo hay que salir corriendo para tratar de terminar en tiempo y fecha. Sí, efectivamente, sí. Bueno, luego mañana, perdón, mañana ya prácticamente ya queda todo resuelto ya en la reunión con los clubes y ya queda todo organizado para que el fin de año termine el Campeonato de la A, ¿no? Justamente, ¿en qué etapa está el Parque Artigas? Bueno, se terminaron de colocar las columnas y ya estamos pensando, ¿no?, en colocar el alambrado olímpico y hacer unos ajustes más en la cancha, ¿no? En la cancha más. Tenemos que solicitar la intendencia de una niveladora, ¿no?, para allí en el medio de la cancha, para nivelar bien y comenzar, ponerle que después la fiesta, después de enero o febrero, empezar los trabajos en el Parque Artigas para que sea el escenario de la División Al-BEN 2024, ¿no? Continuamos. Ahora vamos a conocer el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de info, info recargas, info accesorios, info celulares e info servicio tecnológico, Berreta 585. El estado actual del tiempo, cubierto, precipitaciones y tormentas, temperatura actual 21 grados, los vientos son del sector este a 29 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros y la humedad 95%. Pronóstico para las próximas horas, cubierto con precipitaciones y tormentas, neblinas, temperatura mínima 20, temperatura máxima 28 grados para mañana. Vemos llegando al final de la edición central de Info 3, hacemos el resumen de las noticias emitidas en esta jornada. Mujeres rurales realizan un balance de todas las actividades, justamente realizadas a lo largo de este 2023. El liceo número 4 Artigas ya prepara su acto de fin de curso para este próximo viernes. Hoy, 54 estudiantes del Instituto Formación Docente rindieron el examen final de su carrera en el magisterio. Congreso Nacional del Frente Amplio aprobó oficialmente la precandidatura de Cose, Orsi, Vergara y Lima. Rubén Alves confirma su decisión de apoyar la precandidatura de Andrés Lima. El intendente Pablo Caran extendió su certificado por 30 días, por lo que Elita Volpi seguirá siendo la intendenta de Artigas. Joven maestra artiguense falleció en siniestro de tránsito en Ruta 30 en la madrugada de ayer. Las tres familias de calle Silvio Guerra solicitaron ser evacuadas por la crecida del río Guarén. Se apela a la sociedad por el mantenimiento y cuidado del paseo 7 de septiembre. La fiesta de la integración llegó por primera vez a la localidad de Paso Farías. Vecinos de Parque Artigas continúan sufriendo con los problemas en saneamiento. Se disputó la última fecha de la segunda fase del torneo de la división de ascenso local. Venimos llegando al final de la edición central de Info 3, saludando a todos nuestros televidentes que siempre están junto a nosotros en cada edición aquí en Artigas Televisión Canal 3. Por supuesto que disponible por aire, en los cables, en el Facebook, en nuestro YouTube, también en el Instagram, en Antel TV para todo el mundo. En esta jornada, a continuación, tenemos espacio contratado de Iglesia Universal. Luego, a las 20 y 30 horas, nos volvemos a reencontrar con el deporte, con todo lo sucedido, con todo lo acontecido en el ámbito deportivo, con el programa 0 a 0, conducido por Bruno Bausá, y por supuesto con los panelistas Guillermo, Tom y Luciano. Bueno, esta noche, 20 y 30 horas, en vivo, en la pantalla de Artigas Televisión Canal 3. Mañana volvemos con más noticias. A las 18 en la edición central, que tengan ustedes muy buenas noches. ¡Gracias!